Vamos a hablar de que Dua Lipa, esta artista londinense, esta cantante, esta compositora muy conocida, muy querida artista pop del momento, se podría decir que como sabemos estuvo el día de ayer presentándose en Argentina y hoy da su último show en Buenos Aires ¿Estuvo en el cementerio de La Recoleta? Pero lo que le sorprendió mucho a la gente es que se ve que el artista de Orionda de Londres decidió recorrer la Argentina, algo que pocos artistas hacen Muchos artistas vienen a la Argentina, tocan el show y se van Obviamente estamos hablando de que quizás hay otros artistas que tienen la agenda un poco más apretada por así decirlo, pero la artista se dedicó su tiempo a recorrer cada uno de los puntos importantes de Buenos Aires y de Argentina Se pasó por La Boca, se pasó por el Ateneo, se pasó por Caminito, se pasó por distintos emblemáticos restaurantes de la ciudad de Buenos Aires pero sobre todo lo que sorprendió a la gente es que se fue a dar un recorrido ahí en el cementerio de La Recoleta y aparte, a ver, estaba ahí con un poco de guardias pero no es decir que bueno, cerraron el cementerio para que ellas lo recorran, no lo recorrió junto a un montón de gente que se quedó sorprendida y es más, ahí vemos los videos de la gente que se sorprendió de que no entendían cómo era que estaba Dua Lipa ahí y se fue especialmente cuando vino a la Argentina lo que ella quiso era conocer la tumba de Baperón así que se fue a recorrerla ahí se ven como los guías le explican un poco lo que sorprendió a la gente es el look bastante iconic que tenía con una pollerita de brillos unas botas altas, un busito ahí medio oversize y ella andaba feliz y pancha quería ver si despertaba el muerto diría no, ella andaba feliz y pancha por todo Buenos Aires recorriendo el cementerio ahí vemos cómo se fue a comer al restaurante El Preferido se llama allá en Buenos Aires así que bueno, no solo vino a dar un show en Argentina sino que también se nutrió de nuestra cultura y fue a recorrer los lugares más conocidos o más emblemáticos así que la verdad que me pone un poco orgullosa o sea, estaban todos ahí como diciendo Argentina, mi país y Dua Lipa lo valoró así que bueno, hoy dará su último show en Argentina como ya sabemos hace días que ya se encuentra agotado este show así que bueno, veremos qué dice al respecto si es algún comentario en el show de hoy sobre todas estas visitas pero bueno, eso fue el paso que todavía sigue acá el paso de Dua Lipa esta artista compositora londinense en la Argentina no, 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 no hasta aquí